Llegó el momento de los deportes, le doy la bienvenida al Pastero Canchero. ¿Estás yendo a la Academia de Baile de Javiro? Estoy... Buenas noches, Leoncio. Estoy agotado. No estoy yendo, debería ir. Debería hacer mucho ejercicio físico, Leoncio, pero no lo estoy haciendo. Estoy en un pésimo estado físico. Bueno, perdónenme que le haya dicho Pastero Canchero, pero sinceramente esté muy pastor. Dígame lo que quiera mientras el chequesote llegue antes del 10 a mis oficinas cancheras. Antes del 10 no puede ser el 10. Vamos a comenzar con la información. Buenas noches, Leoncio, ya te lo dije. Qué bueno estar otra semana con todos ustedes sudando la gota gorda debajo de estos pelos. Por favor, en sus casas. Si alguien inventó un aire acondicionado para pelucas, que me llame. Yo se lo compro y espero que acepte todas las tarjetas de crédito. Conozco, el calor que pasó cada lunes. Pastor, por favor, le puedo pedir que comencemos con la información deportiva. Mire la hora que es. Este fin de semana ha pasado de todo. Leoncio pasó que terminé la urgencia. Leoncio por un fuerte dolor de oído que me aquejó, me aquejó. ¿Entiendes? Todo gracias a que yo, como ese herrero que no tiene un cuchillo de metal, sino que tiene uno de palo, no tenía el kit removedor de cera de oído del Pastor Canchero. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito, mira. ¿Qué es el removedor? Mira. Pero, Pastor. Si ves cibernético. Pastor, por favor. Puede ir derecho al deporte y dejar de vender esos productos truchos que venden, que aparte se encuentran en cualquier comercio. Erramos. Te equivocas, Leoncio, y te lo digo a te equivocas, Leoncio. No son productos cualesquiera, son productos realizados a mano por los trabajadores de Industrias Canchero. Industrias Canchero es un complejo ubicado en un barco que viaja siempre en aguas internacionales donde esos codiguillos penales no aplican. Mira una tomita de la planta, míralo, míralo, míralo. Esas chicas felices trabajando para mí. Eso en espanto, esos son esclavos, gente. Están preparando ropa canchera para que todos ustedes vistan si tienen el dinero suficiente. Pero no es nada canchero, lo tiene como esclavo. Cada vez que veo los rostros de satisfacción de esa gente que trabaja, tiene trabajo gracias a productos y industrias cancheros, se me infla el pecho. Porque llevo una billetera en cada bolsillo interno del saco, ¿entiendes? Se me infla el pecho. Se me infla el pecho. Puedo empezar con las noticias deportivas, por favor. Muy bien, Leoncio, este fin de semana tuvimos el debut de un nuevo Peñarol que en algunos aspectos era como aquella New Coke. Mucho marketing, pero el sabor es el mismo. De cualquier manera lograron una hazaña increíble, Leoncio. Y lo voy a compartir porque ganaron su partido. Vamos a ver el tape y hablamos sobre él. Ahí tienes, mira. Mira, llegamos tarde y ya habían hecho el gol, pero tenemos la rejugada, el replay. Convirtió un gol más que su rival, lo cual es un hecho destacable porque significan tres puntos para las arcas. ¿Cuánto hacía que el peor no ganaba tres puntos? Tres fechas, están todos exagerando. Quedó, quedó segundo, tercero y ya echaron al técnico, tontos. Pero no importa, ese es otro tema. Porque, mira, mira Taquanembo, que queda en un momento con uno menos. No por ese cambio, lógicamente, pero tiene un cabezazo a Bocajarro. A Bocajarro. Lo que atrapa el golkeeper. ¿Y el golero qué se llama? Sosa, por supuesto. ¿Me estás probando? No. Ah, por las dudas. Y ahí tienes otro ataque. Mira, mira, mira los tres chiflados. Mira, bueno, ese no era. ¿Quién edito esto? Ah, no, tú. Tonto, rápido. Tenemos, mira, ahí está jugada. Mírala, mírala. Ahí viene, ahí viene. Pin, pin, pin. Un pinball. Y no entra la pelota. Vamos, muchachos. Hubo un foo muy feo ahí. No, no importa. Mira, mira, el patador en la pala. La patita, muchachos, la patita. Poné la patita ahí, hermano. Pero la puso dos veces, el seis. ¿Cómo se llama el seis? El de Taquarembó. No. Digo, el de Taquarembó. No lo sé. Leoncio, no lo sé. Mira. Bueno. Etcétera. Nuevamente, la fe moviendo montañas. Leoncio, la fe mueve montañas. ¿Y eso qué? No se trata en ese caso de una fe evangélica. Porque si algo me caracteriza a mí, soy abierto, acepto todas las feces en general. Un momento. ¿Qué tiene que ver que usted sea un tipo abierto, la fe evangélica con esto de Peñalol? Pero tiene todo que ver. Pero Peñalol trajo al señor Víctor Púa. Y todos sabemos que Víctor es un pequeño Buda. Es un pequeño Buda. Las pruebas están. Mira. Las pruebas a la vista. Míralo, ahí está él. En la tribuna del Estadio Centenario. Por favor, pastor. Ese no es un Buda. Es una tatuilla. Ese ha un poquito dorado por el fin de semana. Pero era él unos minutos antes del partido. Puedo jurar. Que tomas hoy con Julio Rigo. No seas malo. Puedo jurar que era él. Y solamente él podía haber evitado esas pelotas que no entraran de Taguarenbole. Entonces es un milagro. O el equivalente budista de un milagro. No sé qué palabra que se te traba la lengua cuando la dices. Va, va, va. Yo sinceramente no puedo creer que esto sea lo único que trajo para el día de hoy. Claro que no tengo un montón de productos más como esta grapamiel elaborada con cera de los oídos que se sacan con el kit que se ofreció en los minutos. Míralo. Míralo. Grapamiel. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¿La trajo? La cera y la miel están emparentadas. Casi no se nota la diferencia. Y aquí la tengo para todos ustedes para que gocen con este gran producto. Qué placa si tengo una botella conmigo. Las abejitas. Es asqueroso lo que acaba de decir. Lo hace con la cera que sale de los oídos. Es un poquito. A la gente le gusta. Si a la gente le gusta. Hay gente que come placentas. Es una inmundicia. Por eso toma mi grapamiel. No se meta con la cintografía. ¿Tiene alguna otra noticia deportiva? Le pido, por favor. Esto no es un supermercado virtual para... Extraña, lo pregunta es de oncio. No solamente hablamos de balompié, también de baloncesto vive el hombre. Este fin de semana comenzó la liguilla uruguaya de baloncesto. El pastor Canchero estuvo con su equipo, con su cámara personalmente captando imágenes para compartir con ustedes, con la fanaticada. Vamos a ver el tape, pero que ya. Ahí está. Bien. Ese es el jugador de Unión Atlética. El Bill Kudlow. Unión Atlética. Era el dominio del Bicegoble Drilling, pero el juez está anonadado con ese juego. Mira, entran unos niños. Son los juveniles de Malvin, creo. Y esos son niños. Son los pequeños. No pueden sacarle el balón. Mira, mira, mira. Es hilarante. Y ahí, el equipo verde, que pobre, pierde todos los partidos históricamente. Unas señoras viejas en la tribuna. Eh, pastor. Ya lo dijimos, como en cada temporada, los extranjeros, los americanos, son los verdaderos animadores de la liga. Ya lo viste, todos esos morenos altos. Usted no quiere, tiene vergüenza. Es un ladrón. Va a ir preso cualquier día. Escucho claramente, Leóncio. No porque me haya quitado ese tapón de cera, sino porque estoy usando la última tecnología en adminículos para escuchar. Es nuevo. Seguramente nunca lo oyeron nombrar. ¿Entiendes? Nunca lo oyeron nombrar. Es el Whisper XL. Viene placa. Ahí está. Nuevo. Último modelo. Pero esto es... Tecnología del siglo XX. Fantástico. Funciona con cuatro pilas AA. Es un poquito grande, pero... Con cuatro pilas AA. Lo tienes que llevar debajo de sus costosos peinados, como lo llevo yo, así. Pero escúcheme, el Whisper ese ya lo venden en todos lados, con otras chantas que son igual de chantas que usted. No digas chantas, vamos al deportista de la semana, porque no me gusta que me... Tape. Y vamos al tape que corre. Ahí está. Míralo. Tenemos el jugador. Ahí está. Es... Espéralo, espéralo, espéralo. Porque va a tirar el penal y lo va a clavar en el ángulo. Míralo, míralo. Es Funesco Silva. Es el primo de Prospero Silva. A ese no le fue tan bien. Pero tira los penaltis con una calidad increíble. Pastor. Después le sacaron a María por no jugar con el equipo reglamentario. Pastor. Esto que acaba de traer es un blooper. Salió, pasaron todos los informativos ayer en el blooper. Lo que sí lo felicito. Se veía mucho mejor. Se veía que los informativos lo bajaron de YouTube. Lo saben buscar como yo. Y usted lo buscó un poco mejor.